Voy a poner a dos de los que tengan cámara, wey, los que estén aquí en el directo, tengan cámara, wey, díganme quién tiene cámara, los voy a llamar, wey, quiero que prendan su cámara y hagan una batalla de esa manera, ¿ok? Díselo, díselo en 3, 2, 1, tiempo. ¿Ves cómo sacó? Todo bien más claro, hoy te mato solamente de un disparo. Ey, bueno, comenzamos con la apariencia, él dice blanquito, bueno, como comenzamos con la apariencia, me tocó con el gordito, así lo hago, te dejo chiquito, así lo hago, este es el mandato del blanquito. Yo te cagaste porque yo os voy a ser un buen MC, claro, gordo, pero como no, tú eres big, no entendiste nada de este estilo, para mí que te mato aquí. Ey, sabe que lo hago y viola, tú eres gordo, no eres gordo, como no, tú eres big, eres gordo, como la gorda Fabiola, así lo hago, este es tan de la clase de boxeo, contra el tracito, hoy lloras. Mira, voy a hacer que este estilo te duela, gordo flow pesado como acapella, ves como tengo todo bien claro, un blanquito que quiere convertirse en negro con un solo disparo. Ok, tiempo, yo bro, pasa Samus, ya prendió el pinche megablast, viene alterado. Dale, 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 activa tu cámara doble y activa la web, y dice en 3, 2, 1, Ziku. Ey, voy empezando, voy arrancando a este gordón, me lo voy descabezando, escucha nada más como él va bailando, porque este flow intenso nunca era escuchado. Ey, ey, fíjate que yo no he escuchado tu flow, pero soy el mejor y eso no lo puede saber yo, ey. Ey, escúchame nada más como te voy matando, porque tú simplemente hermano no me estás haciendo daño, escucha nada más como voy arrancando y aún así te voy soplando el ano. Ey, fíjate, tú me soplas el ano, yo te doy el culo como arcano, fíjate, eres un pendejo, no sabes ni tener una cámara, me pareces ya viejo. Ey, 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 no necesito una cámara para partirte la cara, escucha nada más como saco mi macana, mi rab es de las buenas, no como la tuya guacho, escúchame como no suenas. Ey, 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 ahí viene, ahí viene bro. En 3, 2, 1, Megan. Megan, ¿cómo suena? Yo, eres un pendejo y eso sí que suena bro. Ey, tú, pendejo, ¿por qué tienes la cámara en verde? ¿Será porque eres un niño pendejo? Pendejo. Se te perdí wey, pero... Recans, me toca contra Emine wey. Oh, no mames, sí es cierto wey. A la verga, el Emine wey. Esperamos al final. Vamos, 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 vamos. Empieza por tercito, ¿va? Ya, ya, ya. 3, 2, 1, tiempo. Ey, si quieres arranco este track, y tu hermano como le pego en este mental. Te toca con San Diego, no te hago hasta el final. De hecho, es el presumido que puede ser si un buen es el canal. Ey, por el canal, pero no me cabe duda. Negro, la verdad que yo te mato, yo en herida. A vos te toca contra el Rula, esa es la duda. Pero a mí, me toca contra la luna. Ah, me toca contra la luna. Este es un punto de bueno, pero no me cabe duda. Ey, hermano, lo hago siempre en la improvisación. Y a mí me toca el corto Leminen de cartón. Ey, contra Leminen de cartón, pero que siempre te gana. Así que callate, guacho, dice de cartón. Negro, la verdad que soy el vencedor de cartón. Pero hoy en tu cerebro me llevé el rango pentacampeón. Entonces pasaría... En 3, 2, 1, tiempo. Me toca contra este puto gordo anormal. Vas a ver que en esta puta mierda te voy a follar. Este putito no va a poder ganar. Porque sabes que Camilo viene sin improvisar. Ok, la parrafada vengo es a tirar. Porque son estructuras bien hechas directas para tu puto paladar. Aunque no escuche la base, lo hago a capela. Porque la rima siempre suena. Porque de verdad ya te duele. Porque incluso en tu alma ya es normal que te duela. Ves como solamente es vela. Por tu rima mala y es fea. Solamente vengo más rápido. Y tú eres más atrasado que un barco a vela. Ok, dice a capela. Pero solo se lleva la vela. Porque soy el aca que mata y remete y te domina negra. Entiendes bien que en estas rimas son complejas. No puedes ni tienes estructuras en el freestyle vieja. Tu cámara, Camilo. De vieja, pero de verdad. Solamente vengo en el track para demostrar que tengo más habilidad. De verdad, bestial. De verdad, solamente suena fenomenal. Tú no me puedes parar porque de verdad vengo. Solamente la encajó y ya te lo digo. Pero un retrasado solamente me da pena. Porque rabiarte me da vergüenza ajena. Ok, 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 ok. Quieres rapear muy rápido pero no la encaja. Mira, es que este puto se queda cual niño rata. Mira que Camilo de una vez te mata. Porque no vas a poder conmigo. Mira, actitud no se dilata. Mira que Camilo viene con toda la rima. No vas a poder conmigo cuando subo a la tarima. Mira que el doble te poque tiras. La verdad que viene esta mierda como un veneno puto puto porro. Sí, va. Ah, sí, Camilo, güey. En la cámara no se vio en todas las redes, güey. Ay, chingada. Y ya la reconoció, ahora sí, güey. Güey, es una mierda, güey. Porque me tengo que mover los tablecitos a la verde. No, para mí que culeo al Camilo. No, no culeo, güey. No culeo. Yo voy a culear, no mames. Ni que fuera alcohol. Ya tengo mis capuchitas si no me ven. ¿Qué pasaría de ronda, Camilo? En 3, 2, 1. Bueno, vamos adelante, mi hermano. Sabes que yo soy aquí el mero británico. Porque vengo a enseñarle a este MC Polimecchio. Ah, qué bien. Bueno, no se te dice que ahora mismo este te profana. ¿Cómo te vas de británico si sos de República Dominicana? En serio, hermano. Me parece lamentable. En serio, yo te mando con tu puta madre. Oh, qué bien. Lamentable tu conocimiento en informática Cuando te la vives en esta área patética Eres catastrófica Tanto tiempo desperdiciado en una rata histórica Oh, oh, shit Yo, yo, yo En una rata histórica, pero te voy a matar Yo soy un desafío histórico Como un tema de Wootan Clan Así que no me digas que me vas a ganar Tengo un destino tranquilo, te voy a profanar No Va, profanate esta cuando me bajes el pangalón Chúpate todo, oh Está para ti, bro Está liberado Está todo erecto Come pelo, traga todo Es para ti, bro Oh, oh, oh Yo no te voy a amar No vas a tirar la sexual Porque la verdad es que Simón es de fase Vos representas muy bien la foto de Invert de la base 4x4 Quedas representando Quedas pasmado Quedas congelado Tu vientre se ha salado Porque eres un simio congelado Tu cerebro no ha carburado A 3A han dado Entonces pasa bonus Buena batalla, mano Buena, loco Buena, buena, loco Es increíble porque es la primera batalla en Discord que es así en mi vida 2.0 Bateas de rap 2.0, wey Inauguramos el día de hoy, wey 3, 2, 1 Mira como la clavo con toda la rima No vas a poder conmigo cuando me subo a la tarima Mira que Camilo domina Y tú no vas a poder entrar ni siquiera Porque no puedes entrar en mi nómina Así que mira hermano Yo tengo el nivel Tú sabes que Camilo sabe de tu fluidez Y cuando viene rapeando Sabe que la enclaja Y te jode a ti de estrés Oh, shit Mira que Camilo la clava Es el mero ritmo y te destaca Pero este puto lo voy a matar cual vampiro Porque siempre le clavo la estaca Y que más da Camilo No se relaja Solo que destaca Y te manda pa'l Ay Te mata Pero a mi Camilo me la pela Es MC sin constancia Si quería tanto relleno Me esperaba al día de gracias Además porque eran réplica Quiere darme guerra Si el imbécil no tiene cámara Que puta, que hijos de perra Pero bueno, eso no importa Porque yo soy de raza Y mi verso es tan perfecto Y mi intelecto lo destaca ¿Saben por qué se desactivó la cámara Este imbécil? Porque hasta él se dio cuenta De lo pendejo que se ve Usando capucha en su casa Ey, yo, ok, man Yo voy a empezar En este momento yo voy a demostrar Que este puto albino Que el evento vino a hostear También el puto rapea bien Y tiene habilidad Yo Vasco Dale, mira Este le mueve a la base Que no le tira los compases Por eso este güey Se mete Bases Pero de marihuana Y de Pura escarcha Por eso este putito Hoy se lo garcha Dos Uno Ya, ok, ok Rima básica Rima sexual Ya tenía que sacar Algo homosexual La neta es que este güey Me la quiere meter Pero el pendejo Nunca en su puta vida Ha podido coger Me dice que yo nunca he podido coger Pa' que si en la batalla Te lo practico a ti Maldita perra Pareces mujer Por los orificios Si no por como crees Y donde está la rima Pedazo de cagada La neta Tú me vas a dar ahorita Unas mamadas Porque la neta Tú no rimas nada Te mando pa' la guerra Y a ti te matan Camarote Pero mira Este Yo lo vine aquí a acabar Y su nivel de mierda A sacar Este No tiene nada que demostrar A ver No me vengas a criticar Si ni siquiera La puta cara La puedes dar No vengas aquí A tirarme mierda cabrón Si no sabes Ni siquiera Pegarle al pinche patrón Yo no le pego al patrón Yo le pego al puto albino En la improvisión Y por eso Yo lo vengo Aquí a ganar Yo no enseño la cara Porque no tengo la verga Tienes miedo De que te vayan a criticar Pendejo Eso es muy fácil de notar Pero la neta Este albino Aunque lo vayan a juzgar Que es esto Arliron Me vale verga Porque yo si tengo huevos Carnal Este tiene huevos Yo los voy a asar Huevito con jamón Me los voy a tragar Ya lo aceptó Que se los va a tragar Los huevos con jabón Se los va a merendar Lo hago Y dejo su cara Contra el piso Se comen los huevos Y también Y este chorizo Mira al chile Yo me como todo Pero no me gusta el chorizo Por eso yo te dejo A ti contra el pinche piso Tres, dos, uno Ya Mira como yo voy pegando Al bizco No sabe hacer Porque es un estupidí Vamos ahora con el otro pendejo No me sé su nombre Simplemente no lo sé Porque aquí nada me hace el hombre Mira como yo lo voy matando A este bato Simplemente yo lo voy ejecutando Mira cállate pendejo Que yo sigo aquí rapeando Es 8 por 8 Por si no te sabes los tiempos Hermano Te lo voy ditando Bueno pobrecito Que se está quedando Se está amargando Su vida se está bajando Pobrecito Poco a poco Se está amedrentando Y lo dejo Medio parejo Parece me pendejo Con ese suete Dejo Lo dejo lejos Y lo amedrento Yo voy volando El va lejos Pero, pero Cállate Que eres solo un hater Y yo si soy tu padre Al estilo de Darth Vader Le disparo la cara Y la clavo Como los lakers Bo, bo, bonus boy Como breaker Ey, ey, niño Pero este no es verdadero Con el mic en la mano A este puto lo incinero Oye, no te pongas tan verguero Ahora resulta que Apo de los Simpsons Se hace como un tío rapero Cállate la boca Que aquí no sabe rimar Mira Simplemente las rimas Que tú dices Al comedán Mira Como te voy matando Pinche pendejo No sabes acotar una frase Ya te estás hundiendo Cállate pinche sonzón Que tengas la cámara chingona Te puedo matar Porque aquí Tú eres mi pinche perra mamona Escúchame Como te mate El otro estúpido Déjalo cagar de su micrófono Que ya lo cagué Pobrecito Lo están escuchando Lo están viendo Yo la verdad Yo no lo estoy distinguiendo Y no es un micrófono Si, no Es un filero Te pago Te destajo Te saco Te trozo Majo Te pones Te llato Te destajo Y te dejo Te mando Al funeral Si te quieres Poner perra A chupar Me lo sigo Que no es físicamente Mi tacto Hace contacto Directo con tu mente Diverso De estos acueficientes No necesito navaja Para cortarte el culo Verbalmente Oye Oye No esperes Que te folle Que te parte Con el arte De cagarte Cuál destroyer Oye Pero calla Que soy nefertiti No es su cámara Es su negro Con hepatitis Pero calla Pero calla Pero calla Solo saber Repetir Mira como Yo a ti te voy a enseñar A ser free Calla Este pinche Volve Eres un pinche Que pendejo Aunque sepas Rapear Todo el mundo Te mete el dedo Escúchame No metes Su nombre Porque simplemente Aquí en la rana Y lo conoce Tiren las buenas Eso nadie se lo va a quitar Pero aquí yo soy el que a ustedes Nos va a matar Que pena Sigue ladrando ese perro Yo pensé Que ya estaba en el destierro Y sigo escuchando Maldito el becerro Pero mira mi compa Que me quieres tirar Con filosofía Conceptualidad No sabes No te puedes comparar Cuando es la escuela privada Contra la pública Yo soy de pública pendejo Yo si tengo mas barrio Inclusive me mancho De pies los barro al diario Ademas de todo Yo te pateo las nalgas Vamos a darle un tiro a tiro A ver cuantos rounds aguantas Oye Bueno Gracias amigos Eh Eh Kevin Eh Rey Y Trolles wey También los que estuvieron ayudando Si tuvieron que salir wey Gracias brother Y pues nada Ya sabes Wolf Te voy a mandar tu dinero Hasta la próxima semana wey Porque siempre me tardo un chingo Nah wey Antes Dame una cerveza A mi compa Vino tinto Tu compa Vino tonto Le pesa no ser distinto Que punk Que pan Que tal papá Te traje Rap estricto Pa' que no vengas a hablar Y criticarme Todos los ritmos Hago de todo Yo no me limito Me escribo Me grabo Lo suelto en el micro Y me cago de risas De todo el panorama Se creen muy bueno Solo tienen famas A la diferencia Yo no me hago drama Me hago porrito Con todo mi pana Y disfruto